Hola que tal, buenos días, gracias por seguir esta transmisión en vivo, soy Juan Carlos Ruiz Ordera, me encuentro en las instalaciones de Ten Club esta mañana Aquí estamos ya con la gente que está este día cambiando su vida, 30 minutos al día de ejercicio, de verdad te cambia Mira como anda el ambiente, ambientazo, ahí está Ten Club, y eso no es todo Acá está la clase de box El gimnasio muy bien equipado, ahí anda el campeón de box, mi querido amigo el zurdo Hola Johnny, buenos días, aquí está, este es box Y acá está el zumba Acá está con Yamalín del zumba Ahí está, y acá abajo, pues está el área de piso Y ayer ya les enseñábamos un video antier Afuera ya está el área de crossfit Y acá abajo, ahí está el área de spinning Ahorita ya la gente ya corrió, por eso las caminadoras ahorita no la están ocupando más que una Pero hace rato estaban llenas, ahí está Anita, hermosa Ana del Castillo Es el área de los mamados Allá están los más fuertes Allá están, también caminadoras El área de pierna, con la hermosa Yadira, allá está Siguen viniendo las muchachas y los muchachos del reto de Ten Club 280 días, no se lo pierda, de veras vamos a tener por ahí un especial Pero mientras tanto, este video es para hacerles la invitación Vénganse para acá, vénganse a Ten Club De verdad, vénganse, los invitamos de todo corazón 30 minutos al día, de verdad cambien su vida Anímense, 30 minutos al día cambien su vida Y Ten Club te dice como Vénganse para acá, lo vamos a dejar con un poquito de zumba Aquí con Yamalín Ahí está 30 minutos al día Cambien su vida